En primer lugar, quiero agradecer porque este sueño, como bien decía Lorena, es de todos. Y todos han puesto un granito de arena para que hoy sea una realidad. Como decía, agradecer en primer lugar a la familia Delgado, que se dio este hermoso lugar para hacer realidad este sueño. A la iniciativa de esta comisión ProGimnasio, que tenía un sueño y que hoy es una realidad. Y a Horacio López, que recogió ese sueño y que comenzó con ese desafío en la primera etapa de este polideportivo. A nosotros como administración nos tocó culminarlo. Y más que así llevó mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho compromiso de todos. Desde los empleados municipales hasta los funcionarios que tenían que tomar las decisiones importantes, como relataba anteriormente. Todos aportaron su granito de arena. Y hoy vemos acá, en Felipe Solá, plasmado este sueño. Esta política que hemos llevado adelante y que el deporte sea prioridad para nosotros, la venimos replicando en cada una de las localidades. Y sin importar la cantidad de habitantes de ellas, sino importando la calidad de vida de nuestros habitantes. Y por eso lo hemos hecho realidad hoy en Sola, como también fue en su momento 17 de agosto. Como se sigue recondicionando los lugares o incorporando giretas climatizadas en Juan, en la Rebeira, como en Villaheri. También vamos a ir con la giretas climatizadas y con el polideportivo, que también hace falta. Como un ordenado y también lo haremos seguramente. Así que quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo por haber hecho el máximo esfuerzo porque hoy podamos presentar este polideportivo. Y a cada uno de los que tuvo que ver, como decía al principio, de mis palabras en esto. Hoy venimos a cumplir un sueño de Felipe Solá, un sueño de sus habitantes. Pero hay una persona que tuvo mucho que ver con esto y fue la que me dedicó esa hermosa carta. Que fue Lorena. Porque pidió por esto, trabajó por esto, se enojó por esto. Y hoy podemos ver plasmado ese sueño que ella tiene como habitante de esa hermosa localidad. Y que la sigue sintiendo y la siente como propia por más que yo no esté viviendo acá. Porque quiere que todos los hijos y los grandes de Felipe Solá cuenten con este hermoso lugar. Y por eso trabajó, se esforzó y como decía se enojó mucho para que hoy esté acá. La verdad es que hoy festejemos entre todos, disfrutemos de este hermoso polideportivo. Y vamos a seguir trabajando juntos con este equipo de trabajo. Por lo menos por cuatro años más para seguir cambiándole la realidad a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y disfruten de esta hermosa hora. Gracias.